Tras el accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes santo, donde infortunadamente falleció un hombre que se movilizaba en una motocicleta y cuya atención fue realizada por bomberos, se conocieron varios rumores de personas donde manifestaban sobre un presunto mal proceder por parte de los bomberiles que aparentemente habría contribuido al deterioro de la salud de Jonathan Masey cuando era transportado hacia el Hospital Regional de San Gil. Bomberos no está trabajando como debe ser. Mano, yo venía detrás del muchacho que se accidentó, lo valoramos, ese muchacho tenía la saturación muy bajita, no tenía el pulso, lo tenía muy bajito. Le abrimos un poquito la camisa y tenía un trauma de tórax cerrado. Ese muchacho ameritaba ser trasladado en una ambulancia con oxígeno y se le avisó a bomberos que esperaran que ya la ambulancia de San Gil venía porque yo automáticamente vi el accidente, yo modulé por radio a la domiciliaria y la domiciliaria llamó la ambulancia y la ambulancia no se demoró cuatro minutos en llegar, la ambulancia llegó rápido. Cuando ellos vieron que Asís Medi estaba llegando, lo montaron ni siquiera en una camilla, o sea, lo montaron en esa vaina de color naranja que cargan ahí que es una tabla y medio le colocaron un collarín y lo subieron a la camioneta esa porque eso ni siquiera es una ambulancia, eso es un carro tapado ahí y se lo llevaron sin ni siquiera, o sea, sabiendo que tenía el pulso tan bajito se lo llevaron de esa manera. Ante estos delicados señalamientos quisimos conocer la versión de bomberos, quienes a través de su comandante encargado entregó el reporte de lo ocurrido. Carece de toda verdad ya que los voy a invitar a que conozcan nuestra ambulancia al interior, el personal está altamente calificado, lógicamente esto es un trabajo de mucha responsabilidad, nosotros no nos tomamos nada a la ligera, la estación de bomberos de Sanín se ha caracterizado por su profesionalismo, tristemente hay personas interesadas en enlodar el buen nombre de la institución, a cambio de qué, no tenemos claro a cambio de qué, pero pues tristemente esas noticias o esas informaciones dañan la imagen de bomberos, claro que se cuenta con el personal idóneo, la ambulancia está certificada por la Secretaría de Salud, igualmente cuentan con todo el equipamiento, sino que pues nosotros tenemos un dicho, nosotros hacemos la labor, Dios hace los milagros, tristemente por más que usted quiera salvar una vida, si no está destinada a salvarse no lo vamos a poder lograr. Las heridas que el ciudadano presentó pues eran bastante, bastante graves y pues se hizo lo que más se pudo, tristemente pues esta persona fallece en este accidente de tranche. El sargento Luis Eduardo Vesga fue reiterativo en manifestar que el vehículo tipo ambulancia de la institución cuenta con los equipos pertinentes para la atención de las personas involucradas en cualquier tipo de emergencia, al igual que con el suministro de oxígeno para cuando se requiera. Sobre el personal que hace parte del organismo de socorro fue enfático en decir que la incorporación es rigurosa y se tienen los debidos soportes en las hojas de vida de cada integrante, garantizando así la calidad en la atención que brinda a los bomberos en San Gil. Nuestra línea permanente 724-3417, 724-9017 y ahí estamos pendientes las 24 horas del día para todas las clases de emergencia. Pedirle el favor a las personas, sobre todo a la comunidad sanjileña que conduce cualquier tipo de vehículos, que seamos más prudentes. Tristemente nos están presentando día tras día muchas novedades con accidentes de tránsito y con pérdidas lamentables como lo que ha pasado en los dos últimos fines de Eman.